después buscan deslizarse por el papel. Vos me decís que hace 10, 15 años que escribiste, bueno, pero tiene toda la vigencia el poema, ¿no? Vos viéndolo 10 años... A la distancia. Claro, ¿qué sentís? ¿Qué sentiste cuando María Alejandra lo interpretó? Sentí que hoy diría lo mismo. Sentí que en la voz de otro, cómo resuena eso que circulaba por mi sangre, esta cosa, esta sensación maravillosa, ¿no? Y sí, y pensé, sigo pensando lo mismo. ¿Y alguna vez te pasó de leer un poema que hayas escrito hace tiempo, ¿no? Y lo leas hoy y te sientas como que lo hubieras escrito de otra manera o que no, no... Ah, sí, claro, sí. No los siento desconocidos con la distancia. Sí, me pasa que por una cuestión de exigencias digo, pero qué horror podría haber sido más prudente antes de publicarlos, porque uno cuando recién escribe tiene cierto entusiasmo, cierto cariño, se enamora de lo que escribe y con la distancia se pone más frío y empieza el trabajo de carpintería, ¿no? De empezar a desgrosar palabras. Me sucede que hay poemas que no tienen nombre y los leo varias veces y hay algo que me dice... Me sale un verso y yo sé que ese es el nombre del poema, por ejemplo. Mira qué bueno. Sí, y no los modifico. Eso sí, no cambia nunca. Sí, la estructura del poema, sí, suprimo, adiciono. Tengo cierta exigencia con los signos de puntuación porque son los que dan el sentido adverso, ¿no? Y los títulos, ¿qué lugar ocupan en esa exigencia? No sé, aparecen naturalmente y algunas veces cuando veo que no encuentro el título digo, pobre, no, no se llama nada, todavía no es. Entonces, tengo una cierta aversión a ponerle números a los poemas. ¿Por qué? Porque me parece... Los comparo con los presos, con la gente que... A las personas a las que les ponen un número, los innominados. Hay muchos poetas que viven con números. Y yo no sé si... No quiero juzgar que eso es un ejercicio de comodidad porque habrá personas a las que les gusta, pero... No puedo. Yo no puedo. Si no se llama... Es como que, claro, sentís que si no tiene un nombre... Porque el poema está gritando cómo se llama. Yo siento, tengo esa sensación que me está avisando cómo se llama. Y siento algo en el cuerpo que... Bueno, después es un verso y ya sé de quién es esto. Y cuando encontrás ante el poema que no le hallás un título... Ah, no, sufro errores, sufro errores, entonces no es poema para mí todavía. Claro. Sí, digo, bueno, estará... Yo lo he gestado y él estará gestándose. Claro, estará esperando su tiempo, ¿no? Para brotar como poema. Sí. ¿Y cuándo empezaste a escribir? Mi primera relación con la poesía fue cuando yo era chico. Había en Catamarca un programa que se llamaba El mundo encantado de los niños. Era un programa de poesía para niños a la hora de la siesta. Que es sagrada en Catamarca, por otra parte. Entonces yo salía y me iba a la radio. Y había una locutora que me recibía. Yo iba a escuchar porque me encantaba la poesía. Entonces yo dije, ¿y por qué yo no aprendo de memoria? Y digo, y recito, porque en esa época era como que se recitaba. Se declamaba, qué sé yo. Entonces ese fue mi primer contacto. Y después me empecé a prestarle atención a mi hermana. Yo tenía una hermana que, bueno, iba un año o dos antes que yo a la escuela. Y a ella le daban algún poema para las fiestas patrias, esas cosas. Y ella repetía en voz alta lo que le habían dado para memorizar. Y yo lo memorizaba solo. Y para pelearla le decía, mira, yo ya lo sé. Yo ya lo sé. Y se ponía furiosa. Entonces ese material, digamos, me servía para ir los sábados al mundo encantado de los niños. Después, claro, las lecturas. Mi mamá era una persona que leía y mucho y muy exigente también con la lectura. Y bueno. ¿Y cuándo empezaste eso? Y después me di cuenta que yo era capaz. Claro. Después me di cuenta. Digo, muy tarde me di cuenta que yo era capaz. En realidad yo escribía y le mostraba a mi mamá. Y mi mamá me decía, ¿vos estás seguro? Sí. Y a uno le quedan restos borros de las lecturas. Y uno se va, cuando escribe, sin saber, por ahí se le deslizan esto que los llamamos ahora influencias. ¿Y vos qué influencias sentís que tenés? Después las más grandes, ya de grande y consciente, soy poeta, que tengo esta gloria de poder escribir. Reconozco una gran, gran influencia de Alejandra Pizanik y de Olga Orozco. Por lo menos, sí, creo que sí. A veces pensaba en cosas muy erosquianas y digo, Olga, por favor, déjame vivir en paz. Hermoso. O Alejandra. Yo, en una época cuando estaba muy, muy loquito, reconocía una enorme influencia y dije, esto es una copia de Alejandra. Y no podía despegarme de eso y creo que tomo distancia, mucho más distancia y soy más consciente de eso y hace que sea más cuidadoso con lo que escribo. Pero hay marcas que no las puedo... Pero, claro, eso te iba a preguntar. Vos considerás que el tema de la lectura y que uno capaz se enganche con un poeta, cada cosa que uno va leyendo va dejando granitos dentro de uno, ¿no? Sí, sí, sí. Esa siembra y después, bueno, brota sin dudas y se ve en la escritura. Creo que esas son las dos más grandes influencias. Después, claro, está también San Juan de la Cruz, otros poetas que, bueno, después, en la adolescencia, cuando leía Octavio Paz, por ejemplo, también, me pareció una maravilla. Jugar con los contrarios, por ejemplo. Claro, y todo eso va dejando huellas, ¿no? Sí, sí, deja una... Y más grande... Y, bueno, después, cuando yo solté mi voz, creo que, bueno, no voy a decir que voy a crear porque uno no crea nada. Creo que se me ocurre que es eso. Uno vuelca esas... Esas huellas, esas borras de alegría que tiene, que se van deslizando y son compañeros. Las influencias son compañeras. El tema es que uno debe encontrar su propia voz. Su propia voz. ¿Y te parece que es fácil encontrar la propia voz? No, no, no. Es un camino largo. Y no... Yo todavía no sé... Creo que tengo mi propia voz. No estoy tan seguro. Soy de... De dudar mucho y creo que esto, la duda es la más grande certeza con la que andamos por la vida. Y sí, porque aparte con las dudas te permite seguir avanzando. Sí, sí, claro. Porque si uno se quedara como que, no, ya está, la verdad que sería todo muy gris y aburrido. Sería fatal, sería fatal. Y hasta con esa sensación gris poder crear ese medio... No sé si se podrá. Claro. No sé si podrá. O ese será el resultado también. O ese será el resultado. ¿Y cuándo fue que le dijiste a tu mamá que ibas a escribir poesía? Contame bien la reacción de tu familia. La primera fue de sorpresa. Mi madre era una persona muy exigente. Porque era muy lectora. Nosotros para que nos salgamos a la hora de la siesta, porque los chicos salimos. Escapamos de la casa. Mi mamá me daba para leer o para contar por otro cuando ya no podía domarme. No sé si es que tenía que cocinar por otros mañana y necesitaba 526, por ejemplo. Entonces, hasta que llegué, no sé a qué número llegaría, pero no dormía. Y terminaba con la lata de por otra vez en el piso. Pero mi mamá contenta porque no salía. Y después las lecturas. Las lecturas algunas veces me aprobaban. Me decía, bueno, está muy bueno, está muy lindo. Pero no hay que copiarse. Pero aquí no termina las cosas. Tenés que terminar de estudiar. Tenés que trabajar. Tenés que... Poner otras cosas por delante. Otras cosas en tu vida, claro. Y vos, aparte de poeta, tenés una profesión. Sí. Yo soy licenciado en enfermería. Que es un milagro que me sorprendió cuando muy jovencito. Y trabajo así. Trabajo como enfermero asistencial. Y estoy maravillado por eso. Y también digo... ¿Y cómo relacionas la enfermería con la poesía? Sin duda. Yo creo que son dos cosas distintas. Me parten en dos. Pero también es verdad, y esto lo siento permanentemente, que mi tarea de enfermero ha condicionado mi lectura, mi visión de la vida. ¿Por qué?